hola que tal parceros bueno les pongo un poco en contexto hoy vamos para billeta cundinamarca estamos en la ciudad de ibague vamos para billeta cundinamarca está a cuatro horas más o menos cuatro horas y media de acá de ibague vamos a caerle de sorpresa a mi madre que está de cumpleaños mañana mañana 27 de febrero del 2023 está cumpliendo años mamá así que vamos a caerle de sorpresa ya no sabe absolutamente nada nada vamos a pegar el viaje en la moto y vamos con toda bueno ahora me dirijo a recoger el regalo de mi madre optamos por un cuadrito un cuadrito con mucho significado pensé en rosas sí pero rosas se machitan y bailan también pensé en un de Alex chocolates acá van muy rápido bien bonitos vamos a recogerlo bueno y por acá está el cuadrito que reclamamos ayer a la gente de gráficos mac que nos hicieron este bello cuadro la verdad es que la foto por acá les estaría dejando la foto original que les dio les envié versus la versus como quedó la verdad es que la foto que les envié estaba paila aquí les dejo también las redes sociales de ellos para que vayan para que lo sigan y para que bueno hacen muchos muchos más trabajos así hacen collage y demás sino que yo la quise esta vez sencillita pero uff quedó una chimba así que nada muchas gracias a la gente de gráficos mac después de cuatro horas de viaje por fin por fin hemos llegado por fin vea 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 es allá ahí ya está ya te va ya sí ya sí que se mueve la mata ya vea que se mueve la mata bueno acá ya acá ya entramos de mi tío ahora ella viene para acá qué pasó ay no lo puedo creer mi príncipe al amor hermoso hijo yo sabía ay mi vida ay qué pecho ay mi tonto pecho ay, vamos a saludar ay, Dios mío ay, Dios mío no, ya que venía ay, papás, sí, lo pego estamos grabando ahorita porque es un ay, ay, Dios mío ay, Dios mío ay, Dios mío ay, Dios mío ay, mi frío ay, mire esta foto como me gusta Ay, mi amor hermoso Te amo mucho Gracias, mi vida Miren, mi vida Tan bonito, pa Muy bello Ya me iba a acostar Siéntate, siéntate Yo tampoco, ya es como una hora ya que estamos Ahí sentamos ¿Le gustó? Ay, sí, mi amor hermoso Ay, mi amorcito Te amo mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Muchas gracias por todo, yo bello A sorpresa tenerlo aquí Es una gran sorpresa Muy grande Bueno, parcero, recuerden suscribirse al canal Dale like Y por acá les dejo un videito y otro videito Para que se lo vacilen, para que gocen Y para que nunca se salgan de este canal Esto ha sido todo por hoy Y espero les haya gustado